Quiero que más mi gente, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Nathalie, muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo video. En el día de hoy les voy a estar mostrando todos los productos que me llegaron en la cajita de febrero 2019. Acompáñenme. Básicamente nuestra muestra de Lancome es un hidratante con formulación tipo gel. Entre los beneficios de esta crema hidratante es que va a quitar esa parte opaca de tu piel que se ve sin vida, que se ve reseca. Va a hidratarlo de tal forma que tu piel se vea bastante lozana, casi como la piel de un bebé, según lo que dice ahí. Pues otra cosa es que tiene ácido salicílico y también tiene una infusión de rosas, lo que según ellos va a permitir que tu piel se mantenga bien, bien, bien hidratada. Esto nos sirve a las personas, las cremas, bueno no las cremas, los geles hidratantes nos sirven bastante a las personas con piel muy grasosa. Recuerda que aunque tengas la piel grasosa nunca debes dejar de hidratarla y el producto más recomendado para eso es una composición de gel o un producto en gel. Otro producto que tenemos acá es de la marca Clinique, también es una marca costosa y no tengo ni idea de qué es esto. Aquí voy a hacer una muestrecita. Se ve que es bastante suave, se siente suave y se ve que es bastante intenso. Como pueden ver al tacto pues se va deshaciendo bastante. Esto te puede servir para un smokey eye facilito. Bien, me gusta, vamos a ver qué cantidad trae. Bueno, realmente solo como esa puntica ahí y nada más. Es un delineador negro y que está altamente pigmentado. Dice también que luego de 60 segundos, si tú no le quieres dar ese efecto smokey que ves aquí, lo que debes hacer es dejarlo secar por 60 segundos y te va a quedar la línea ahí. No se te va a mover, no se te va a correr y es a prueba de agua. Bien, nuestro siguiente producto es esta muestrecita. Esta es la cantidad que te va a venir y dice Rose Face Mask. Es una mascarilla de rosas para la cara. Dice que tiene pétalos reales de rosa que hidrata y tonifica la piel. Esto huele delicioso. Obviamente a rosas viene, wow. Pensé que venía sellado, no es así. Y mira, esta va a ser, esta va a ser tu mascarilla. Dice que va a dejar que tu piel se vea radiante y que la va a restaurar y al mismo tiempo hidratar. En la pantalla les voy a dejar el precio. Cómo la usas. Dice que luego que te hayas limpiado la cara, te la aplicas y la dejas reposar por 10 minutos. Luego de eso te la quitas con agua. Ok, otro producto que tenemos acá es este de la marca Sephora. Es un desmaquillante que viene mitad agua y mitad, digo yo agua, mitad agua micelar y mitad aceite. Entonces, es más que todo para desmaquillar los ojos y productos que sean a prueba de agua. Es decir, esas pestañinas imposibles de quitar. Con esto, supuestamente, pues vas a hacer el trabajo mucho más fácil. Vamos a probarlo y a ver qué pasa. Otro producto, estoy súper emocionada con este porque yo sí necesito ayuda en esta parte de aquí, en estas bolsitas, en las ojeras, de todos los tipos, tanto corrector, mascarilla. Mejor dicho, de todo, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Dice que te va a ayudar a hidratar esta parte de los ojos y al mismo tiempo a recuperar la radiación. No, o que se vea radiante. Es lo que quiero decir. Que esta parte de aquí se te vea radiante, lo sana, bonita, hidratada. Entonces, ¿cómo lo vas a usar? Con la piel limpia y seca. Vas a poner tus dos pedacitos de mascarilla ahí. Lo dejas por 10, 15 minutos y luego te lo retiras. Bien, el último producto, no puede ser, no lo creo, es esta muestra de perfume. Es de la marca Marc Jacob. Es costosa y, pues, nos trae esta muestrecita. Estoy toda embolatada para quitarla. Vamos a ver qué notas traen. Bueno, no dice ahí. Vamos a buscar acá en nuestro instructivo. Dice que es floral. Tiene cloud berries. Aquí se los voy a dejar escritos. Tiene pétalos de daisy. Se me olvidó esa palabra. Y tiene cashmere musks. Todas esas se las dejo aquí con la traducción. Porque yo también tengo que aprenderme las notas de los perfumes en inglés. Ok, chicos y chicas. Eso ha sido todo por el día de hoy. Por favor, suscríbete a mi canal. Comparte este video. Visítame en todas mis redes sociales durante el video. Ya sabes que te han aparecido. Así que, por favor, no se te olvide hacerlo. Y ya sabes que te han aparecido.